¿Va a tener de los méritos de su equipo? Bueno, yo creo que sí, yo creo que hemos hecho méritos para ganar el partido y lo que pasa es que bueno, de Carago estamos negados, no metemos ni de penaltis y bueno, hay que seguir trabajando y bueno, darle ánimo a los chavales porque han hecho un muy buen partido, creo que ante un buen rival que no lo hemos dejado desarrollar su juego y eso es mérito de mis jugadores No sé si va de consola o no, pero su equipo no me ha parecido el colista, ¿no? No, pero si es que realmente, salvo el día de Coria, que fue el peor partido que hemos hecho hemos jugado aquí en casa sobre todo, así, así que bueno, no llegan los goles es cuestión de tiempo Su equipo se ha gastado mucho mejor al partido, al terreno y se nota que bueno, que aquí se conoce su campo perfectamente Sí, bueno, yo te digo que son gente joven, están preparados bien, son buenos jugadores y bueno, tienen ese handicap, ¿no? Como te he dicho antes de no hacer goles, ¿no? El campo yo creo que nos beneficia porque es bastante grande, es un campo chiquito y bueno, se lo hemos hecho pasar más a la Algeciras, pero bueno, nos hemos metido gol, que era lo que es importante ¿Qué esperaba más de este Algeciras? Bueno, esperaba a la Algeciras que es, ¿no? Yo creo que, como he dicho antes, es mérito de mi equipo, ¿no? Que no lo hemos dejado jugar, ¿no? Hemos tapado a Javi, a Albi, a Chapi, sabíamos cómo va de cabeza, bueno Hemos dejado un remate solo a Chapi, que pues poco nos cuesta el partido Ha sido el único remate, creo, que ha hecho la Algeciras en los 90 minutos, ¿no? Nosotros hemos estado dominando, hemos estado en campo de la Algeciras, pero bueno Hay que ser bueno el punto y ya está, ¿no? En el lanzamiento de pelante se ha visto la falta de confianza en su equipo ¿No ha tirado muy frójito el lanzamiento? Sí, es lo que yo le he dicho al final del primer tiempo Que él habitualmente los tira arriba, por el lado derecho arriba Y le he dicho que ahí se nota un jugador, ¿no? Tú tienes que tener confianza y fallarlo por ti mismo, ¿no? Porque tengas miedo a fallarlo, ¿no? Ha tirado con miedo y ha fallado Y ha acertado Félix, ¿no? Por lo visto hoy, parece que su equipo tiene que ir arriba, ¿no? Por el juego desplegado ¿A esta Algeciras también lo voy en la zona alta a final de temporada? Sí, yo creo que además le faltan dos hombres muy importantes, ¿no? Dani Venega y Mike, que yo creo que se nota, ¿no? Y, hombre, yo creo que sí Que es un equipo muy sólido atrás Con sedes pocas ocasiones Y, bueno, arriba matan, ¿no? Yo creo que va a estar arriba, ¿no? Y nosotros, poquito a poco En el momento que rompamos el maleficio de marca gol Yo creo que el equipo va a ir para arriba Muy bien, muchas gracias ¡Gracias!